Familia Escarlata, arrancó la temporada y aquí, desde los campos de entrenamiento, hoy vamos a conocer cosas extrañas que quizás muchos de los fanáticos no sabemos de nuestros pelotones. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Víctor, si tuviese que elegir una canción con los dos caprichados, con doble sentido para ti, un poquito de morbo, ¿cuál sería? Un papel de la guitarra. ¿O qué será? ¿O qué será? No voy a preguntar. Si tú no fueras jugador de béisbol, ¿en qué oficio fuera terrible, malísimo? Yo ni sé. En todos los otros. ¿Qué pasa? Cuando va a fútbol, yo lo soy. En la universidad no me gusta. ¿Qué superstición o ritual extraño tú tienes antes de cada partido? Un ritual, pero siempre, no todo pañarme. Deseado, pues se puede. Yo solo pongo los mismos diarios si no ocurriendo. Lo mismo que usé hoy, lo uso mañana, pero tiene que estar lindo. ¿Eso te iba a preguntar que si se lo lavaba? No, tiene que estar lindo. Llamo. Yo oro y tengo esto por aquí. La comita yo rompí. De suerte. Si tenemos que romper la dieta, un día que tú ganas, a romper la dieta, ¿con qué plato rompemos la dieta? Un ritual italiano. ¿Quién es que mejor te lo hace? ¿Quién es que te complace ese placer? La mujer, el chicharrón. El mejor chicharrón que te ha comido. ¿Quién te hace romper la dieta? Sarsedo, en la palabra, pero ellos saben. Ellos saben. Los blancos como bichos de bíblico. ¿Y quién es que mejor te complace? Mi mujer, mi mamá. Sancocho o chicharrón. El mejor Sancocho. ¿Quién te lo hace? ¿Quién te complace? Mi mamá. Si tú pudieras intercambiar habilidades con algún deportista, cualquiera, ¿cuál sería? La fuerza de Aaron Jones. La fuerza de Aaron Jones. ¿Está buena esa? ¿Está buena esa? La velocidad del Messi. Si fueras Rufo por un día, ¿qué locura harías en el estadio? De todo. La robot es la base. Yo creo que yo puedo hacer el split como lo hace. ¿Tú crees? Sí. No me lo hagas aquí, va a irte lesionando. Me quito el traje para que todo el mundo se vea quién soy yo. Está buena esa. ¿Alguna vez has tenido un fan o una fan que te hayan pedido algo extraño? Después de un juego me pidieron la lycra. Bueno. ¿Qué compañero de equipo tiene el peor gusto musical? Y andame. Me gustan los boleros. Por ahí dicen que te gustan los boleros. Merengue, el típico. A él le gusta lo típico, pero a veces tiene una música rara. Hay un video más raro, no sé qué es. Ya van dos que lo dicen. En realidad te voy a poner a Beata al Avelino, pero yo he criticado. ¿Lo vamos a chancear? Vamos a chancear, vamos a chancear. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Si tú tuvieras que elegir un personaje de una película o una serie que identifica contigo, ¿cuál serie? Me gusta Splash. Goku, Super Saiyajin. Cuatro. Para que siga volando en la base. No, veinte uno. ¿Cuál es el lugar más extraño donde soñarías o quisieras algún día jugar a pelota? Italia. Uruguay. Es extraño, ¿no? Para irme a la playa. ¿Jugar a pelota en la playa? Creo que sí. Es extraño, sería difícil. En el hologram. Ya en el juego es en el Nintendo. ¿Te gustaría? Sí. Tienes el perfil. Es porque es un elemento de la hogar. Gracias, Freddy. Y te deseo lo mejor de esta temporada. Gracias, Freddy.